¡Hola amigos! Comenzamos los deportes con el béisbol profesional venezolano porque este domingo las águilas del sur le vencieron a los navegantes del Magallanes para terminar invictas en la primera semana de nuestra pelota. Los rapaces se sumaron su cuarta victoria en un encuentro transmitido por el equipo campeón de Benevisión. Todo esto en una jornada en la que también ganaron los cardenales del ARA, Carillos de Anzuategui y los tiburones de La Guaira. Arrancamos en el estadio Luis Aparicio del Grande en Maracaibo. Un encuentro donde la primera carrera llegaría en la parte baja del cuarto episodio por parte de Aaron Halter, quien falló para doble play pero llevó hasta la goma Marca Minicozzi. Dos episodios más tarde el alemán Halter aparecía de nuevo esta vez para descargar su honrón por el Jardín Central para ampliar la ventaja de los rapaces. Dos carreras por cero. Ya en el séptimo episodio el sur le anotaría una más por intermedio de Freddy Parejo. Magallanes descontó en el octavo inning con dos anotaciones. Primero con hit de Carlos Maldonado que remolcaba a Mario Luisón y luego con imparable Reño Zuna para impulsar a Frank Díaz. Sin embargo, no fue suficiente. Las águilas terminaron ganando 13 carreras por dos. Ganó Tim Dillard, perdió Mitch Lively y salvó a Diego Moreno. Aaron Halter se fue de 3-1 con su segundo bola cerca de la campaña. Una impulsada y una carrera anotada. En Barquisimeto los cardenales Lara vinieron de atrasa para vencer a los Tigres Aragua a cinco carreras por tres. José Pérez y Jairo Yepes se conectaron cuadrangulares por los Pájaros Rojos que ganaron así su primer encuentro de la campaña. Por los felinos destacó Teodoro Martínez y quien se fue de 5-3 con doblete, una impulsada y una anotada. En Puerto La Cruz, Caribe de Anzuategui derrotó a los Leones del Caracas en siete carreras por cinco para dividir en la serie el fin de semana. Balvino fue mayor, Jackson Melián y Rosmel Pérez comandaron el ataque de la tribu con un bola cerca cada uno. Por los Leones, Félix Pérez se conectó un bola cerca. Este encuentro marcó el debut del lanzador Víctor Sánchez con el equipo del Caracas. Sánchez terminó sin decisión. Por último, acá en Caracas, los Tiburones de la Guaira batieron a Bravos de Margarita seis carreras por cuatro para sumar su segundo triunfo de la campaña. Alex Castellanos destacó con un gran slam en el sexto episodio para voltear la pizarra. Por los alados también la sacó René Reyes. Por Bravos, Taylor Motter también conectó un bola cerca. Esta noche se disputará un solo encuentro. Los Tiburones de la Guaira reciben a los Tigres de Aragua. En el estadio universitario, un juego en el que Buddy Bailey enfrentará a su ex equipo. Y en el béisbol de las grandes ligas, no hay novenida en el Busch Stadium. Y Colton Wong descarga toda su fuerza por la derecha para que los Cardenales de San Luis se dejaran en el terreno los gigantes de San Francisco con pizarra final de cinco carreras por cuatro. En este encuentro también conectaron bolas cercas, Matt Carpenter, Oscar Taveras y Matt Adams. Así, igualaron la serie de campeonato de la Liga Nacional en un juego por bando. Por San Francisco, Gregor Blanco se fue 5-2 con una impulsada y Pablo Sandoval de 5-1 con una anotada. Jan Machir relevó un terzo de inning, le dieron un hit y permitió una carrera. Este martes, la serie se muda a San Francisco. Por su parte, esta noche se renueva la acción en la serie de campeonato de la Liga Americana. Baltimore visitará Kansas City en el Coffman Stadium. Los Reales dominan esta serie dos victorias por cero. Y así finalizamos la información deportiva en Noticiero Benevisión.